Llega otoño y en Brunelo estamos listos. Disfruta de los helados simples de lunes a viernes a 2 por 18. Y los frappés de chocolate, vainilla, cinamón, café y Oreo con smoothies de durazno y frutilla todos los miércoles a 2 por 26 bolivianos. ¡Ay, qué delicia! En el Prado, en la Ladislao Cabrera, esquina Lanza y Avenida Oquendo, esquina de heroínas. ¡Brunelo! ¡Pruébalos!